Hay algo muy especial siendo preparado. Son episodios muy frescos, hechos con mucho amor. Verdaderas delicias de Nickelodeon. ¡Pero tenemos hambre ya! ¿Dónde están? ¡Hay muchas ganas por nuevos episodios de Bob Esponja! ¡Queremos todo ahora! ¡Ah! ¡Listo! Bob Esponja. Nuevos episodios. Este lunes, 8 y media de la noche. ¡Gracias!